Hola, bienvenidos a Rondon Topic. Bienvenidos a Hablando BMO RPGs, la charla del ratito del tú a tú, ¿no? Es el momento de la semana en el que nos ponemos a hablar de videojuegos multijugador online y, nada, pues sacamos un tema, ¿no? Y el otro día yo estaba mirando juegos del... tenemos una lista enorme de juegos publicados en el canal. Más de 100... publicados no, pero bueno, revisitados de alguna manera, ¿no? Vídeos publicados de juegos jugados. El otro día de hacer una cuenta, hay una lista de más de 100 juegos free-to-play, para quien le interese. Estará por ahí. Lo colgué en algún momento. Hay un montón de historias. Estuve mirando así por encima un poco y diciendo, joder, es increíble la cantidad de diseños distintos que hay en los MMOs, pero que la mayoría, al final, optan por un estilo muy parecido, ¿no? Hay dos... digamos hay una rama muy potente que es el estilo cartoon, que yo... A ver, evidentemente a esto le tenemos que echar la culpa o dar las gracias al World of Warcraft, ¿vale? Porque a partir de ahí, pues muchos juegos han escogido ese aspecto visual por diferentes motivos, que ahora hablaremos un poco de ello. Pero básicamente, y después está el hiperrealismo. El hiperrealismo, aunque muchas veces no lo parezca, se busca. Que a veces dices, ¿pero este qué gráfico son? ¿Esto busca el hiperrealismo? Sí. ¿Lo han encontrado o no? ¿No? Por ejemplo, Black Desert busca el hiperrealismo, ¿no? Y lo busca bien. En ese caso, está bien buscado. Se acerca bien, ¿no? Está bien buscado. Claro, que no quiero decir que si lo haces bien, aunque estén lejos, no se te considera así. Si lo haces bien, está bien hecho. Aunque no seas tan cercano al realismo. Lo que pasa es que hay algunos que hacen cosas raras, ¿no? Y acaban quedando como monigotes. El valle es inquietante, ¿sabes? Cuando se mueven mal, ¿no? Pero muchas veces... Cuando se mueven las expresiones, la pátina a veces de la piel que brilla, hacen cosas raras y acaban siendo monigotes extraños que no tienen por qué estropear la experiencia general del videojuego. Pero es verdad que al hablar de gráficos, porque hoy no vamos a estar solo en gráficos, no vamos a hablar de nada más, ¿vale? Quedan raros. Es el efecto Bethesda, podríamos llamarlo, ¿eh? Sí, pero es verdad que Bethesda al menos no tiene ese plastiquete. Bueno, acuérdate, Starfield, ¿eh? No hay que irse muy lejos. Sí, bueno, a ver, no sé, yo no lo vi tan mal, quiero decir, no lo vi tan mal, es decir, lo siento. Es verdad que había algunos personajes no jugador que decías, ¿qué le ha pasado? Yo todo lo demás de 10. Pero el diseño, es que el diseño es clásiker. Pero bueno, dicho esto, estaba mirando todos los diseños y me ha dado por pensar que, intentando ser objetivos, si tú quieres lanzar un MMORPG al mercado y quieres que triunfe ahora, pongamos que tu videojuego lo lanzas y lo peta, ¿vale? ¿Lo peta cuánto? Lo que tú quieres que lo petes. Es decir, yo quiero tener 100.000 jugadores, pues los tienes, ¿vale? Quiero tener 10.000.000 de jugadores, pues te vas a peor una hostia, ¿vale? Pero no, en serio, o sea, los que tú necesites para salir tu proyecto adelante, pues eso los tienes y un poquito más, ¿vale? ¿Qué aspecto visual, qué gráficos son los mejores a la hora de enseñar un juego de largo recorrido? Porque vosotros me podéis decir, hombre, siempre el más potente, ¿no? Hay mucha gente que dirá, lo más potente, lo más guapo. Eso se hace solo pensando en tu mega ordenador. Claro, tú tienes que pensar en muchas cosas cuando diseñas un MMO y una de las más importantes es que lo puedas optimizar bien, es decir, que funcione bien en diferentes tipos de PCs, es decir, que PCs más humildes y PCs más buenos, todos puedan sacarle algo de jugo al juego, que los que son más humildes puedan verlo bonito y que los que tienen top, pues se puedan flipar diciendo, pues está guapo, guapo, ¿vale? Y después también que esos gráficos perduren en el tiempo de manera digna. Porque si tú revisitas muchos videojuegos, hay juegos que, aunque la mayoría de juegos que están establecidos en el mercado han sido arreglados, ¿no? Han sido actualizados, mejorados... Las texturas en 4K. Sí, pero se nota. Da igual, aunque tú lo veas... Bueno, es esa frase de has envejecido bien, ¿no? O has envejecido mal. Bueno, en general, los MMOs que están establecidos, todos podemos decir que han envejecido más o menos dignamente. Hay unos que mejor y otros peor, ¿vale? Pero envejecerán porque se les ha arreglado. Pero hay unos que han conseguido que el juego a día de hoy digas, oye, pues ni tan mal, porque está guapo. Quiero decir, hay juegos que salen a día de hoy con este diseño artístico y funciona, ¿no? Y hay otros que no. Hay otros que se les nota más. Y creo que cuanto más intentes... Por ejemplo, le pasa al Age of Conan. Age of Conan, cuando tuvo apuestas con un hiperrealismo, que en su momento era una cosa muy top y muy loca, y la gente lo flipaba y dijo, madre mía, qué gráfico, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a mover? Que de hecho costó moverlo. Joder. Y bueno, estuvieron miles de problemas. Pero sí, sí. Age of Conan, Vanguard, yo me acuerdo de Vanguard en su momento. Vanguard también le costó muchísimo porque apostaba por algo muy top gráfico. Que yo entiendo que al final tu reclamo es, estoy en la parte de arriba de lo gráfico, ¿no? Un poco lo que hacía The Kingfall, ¿no? Nuestro mundo es el más grande, gráficos espectaculares de última generación y todo súper fluido. Al final es una marca que tú quieres vender, es un gancho para tú decir, oye, esto es lo que ofrecemos. Después está todo el resto de cosas que tiene un EMO, pero lo que queremos venderte es esto, ¿no? Entonces, esos juegos de salida, sí, están optimizados más o menos bien, ok, pero a lo largo del tiempo. Dando por sentado que tu juego ha conseguido la gente que tú querías y que aguante 10 años. ¿Cómo llega ese juego a los 9,5? Entonces, ¿cuál es el aspecto visual? ¿Cuáles son los gráficos más sensatos a la hora de seleccionarlos para hacer tu nuevo MMORPG en 2024? Ya, pero tú lo planteas bajo la premisa de que vas a llegar al 100% de lo que necesitas. Es decir, porque si quieres llegar... Es que la putada de todo esto es que tú tienes que planificar y decidir a qué parte de la comunidad te vas a dejar atrás con los requisitos. Por un lado tienes el arte que vayas a elegir. Sí, el diseño artístico es una cosa y los gráficos a la otra. Pero es verdad que el diseño artístico... Pero van un poquito de la manita. Sí, van de la mano, pero el diseño artístico es lo que posiblemente haga que el juego perdure durante más tiempo o menos tiempo, ¿no? Es que si vas al rollo realista, buscando gráficos realistas que parezcan ir al top top, es una putada. Porque realmente luego eso te va a obligar a que todos los años vas a tener que hacer algo, si es tu reclamo principal. Y todos los años vas a tener que estar metiendo cosas nuevas a ese punto tecnológico, ¿no? Actualizando los gráficos del juego, ¿no? Hacer gráficos remasterizados. Bueno, todos los años igual no, pero cada dos años igual tocaría. Bueno, pero si tú tienes que lanzar un videojuego a día de hoy, una MMORPG a día de hoy, pensando en qué juego va a funcionar y va a durar un montón de años... ¿Qué sería? Y puedes buscar el MMORPG de ejemplo, ¿eh? Pues mira, yo escogería un camino parecido al que ha escogido tal. O sea, no hace falta que me digas, eh, pixel art, eh, ¿sabes, cartoon? Estaba pensando en Dracantos, ¿eh? Dracantos es un juego, es un MMO que perdurará en el tiempo bien, porque no va a depender de los gráficos. Pero básicamente porque no apuesta, porque... Bueno, en realidad sí que apuesta por la versión gráfica, porque la parte gráfica te enre por los ojos. Pero de una manera que no tiene nada que ver con la tecnología, ¿no? Es un diseño de un apartado gráfico que no envejece, porque ya es viejo. Sí. No puede envejecer más a algo que lleva 200 millones de años con nosotros. Con lo cual, aunque está pulido para que sea bonito hoy en día, ¿vale? Es una cosa que dentro de 10 años va a seguir siendo bonito. Sí, va a ser igual. Es decir, es verdad que de nuevo podrás introducir mejoras, pero esas mejoras costarán menos introducirlas que otras que sean tecnológicamente punteras. Pero lo que digo es que no, que por ejemplo el ejemplo de Dracantos con el pixel art en un MMO, que no es muy habitual ver. No este tipo de pixel art por el que apuesta Dracantos. Hay otro tipo de pixel art, pero que es por necesidad pura y dura. De que no tienen presupuesto para nadie más. Que no selección es obligación. Sí. Aquí es verdad que sí que va a buscar llamarte la atención por la parte gráfica. Que es algo curioso. Porque lo que querrá Dracantos, la elección de Dracantos, que también puede haber un poco de necesidad, sí que es por ese punto de nostalgia. Para decir, oye, eh, viejos, aquí tenéis vuestro juego soñado. Bueno, y hay mucha gente que descubre, porque al final esto es como todo, ¿no? Al final es un aspecto visual que, como tú decías, actualizado puede ser muy bonito y se ha demostrado con las vueltas que le han dado actualmente. Y los remakes y remasters que han hecho, que han traído ese aspecto visual a 2024. Ninguno de esos juegos lo podríamos ver ninguno de los PCs o consolas que se beneficiaron de ese diseño. Pero evidentemente nos recuerda a aquello y es bonito y envejece muy bien. Pero, ¿tú crees que el pixel art sería la mejor opción de cara a...? ¿Piensa que tienes que lanzar un videojuego para el drama? Yo creo que el mejor estilo en el equilibrio entre tecnología y diseño y elección artística es un poco los gráficos estilo Fortnite que vemos ahora. Entiéndase, ¿eh? Es un cartoon, pero... Destilizado. Y con mucho detalle. Es un cartoon que es capaz de introducir mucho detalle visual que hace que las cosas... Sí, pero ahora sí es simple, es sencillo, pero permite mucho retoque. Es verdad que es... Sí, porque cuando hablamos de cartoon, mucha gente piensa en World of Warcraft o en Run of Magic, por decir otro juego que siguió la estela. O sea, y creo que hace poco estaban de aniversario en Runes of Magic. Pues... Entonces, pero es verdad que el estilo cartoon de World of Warcraft era... Le pasa lo mismo que a los dracantos y al estilo ese, ¿no? Que ha envejecido y ese cartoon a día de hoy, aunque está pulido y se ve bonito, no, no... Pero podríamos introducirlo como cartoon low poly, prácticamente a día de hoy. Sí, claro, porque a día de hoy creo que... Y yo creo que es que pasaba, ¿no? Que antes quizás, aunque tú lanzabas un videojuego multijugador y pensabas que iba a durar años, ¿tú crees que se pensaba tanto en cómo iba a envejecer el producto? ¿En 10 años? Yo no creo que se pensara... Yo no creo que hubiera tanta gente dándole vuelta a decir, hostia, a ver, vamos a hacer esto pensando en 10... Yo no creo que... Yo no, me da la sensación de que después... Y eso ha producido muchos problemas. Y eso ha producido muchos problemas y que ha costado mucho actualizar ciertos motores y ha costado muchísimo. Y hay juegos que no se pueden actualizar, que simplemente le puedes dar una vuelta al aspecto de los personajes porque el entorno no se puede tocar. Porque no hay manera. Y el entorno sigue siendo el de 2002, ¿sabes? Sí, a ver, me gustaría saber y conocer a alguien que haya participado en la elección de este tipo de cosas en un MMO que más o menos haya tenido cierta repercusión. Pero sí, sí, no creo que nadie en Square Enix pensase que Final Fantasy XI acabaría llegando a los 25 años de vida. Claro, pero incluso en Final Fantasy XIV, lo que les está costando es traerlo al presente. Porque mucha gente puede decir, pero está guapísimo. Vale, sí, todos los juegos están muy guapos. Pero si lo intentan actualizar gráficamente, no es por algo. Es porque quieren que el juego se vea bonito a día de hoy para el público que no está jugando ya y que le flipa. Es decir, para traer al nuevo público. Porque mucha gente se olvida... De hecho, cuando introducen esta serie de mejoras en los MMOs, los jugadores que ya están jugando, ¿las perciben? Hombre, yo te digo que cuando cambiaron las uvas, que hicieron aquel red de las uvas, que antes eran un... Era una pirámide invertida, ¿vale? De color púrpura con dibujos. Y después tenía textura. Era lo mismo, pero con forma. Realmente no, tampoco era... No es que hubieran dicho uvas una a una y las hubieran juntado. Era lo mismo, pero con forma. Esa es la puerta del Final Fantasy XIII Remake. Quiero decir que es que alguien la cagó en su momento y, bueno... Bueno, pero que me refiero... Pero que me refiero que sí, que lo ves, pero que realmente... O sea, si tú estás dentro del juego, lo agradeces, pero tampoco te importa en exceso. Tú prefieres... Si a ti te dan a elegir entre actualización gráfica y dos mamorras nuevas, le das las mamorras y ya está. Mira, ¿eh? Pero pensando, pero estamos pensando, nos estamos poniendo en la situación de que tú vas a lanzar un videojuego en 2024 barra 2025 y tú quieres pensar... Cosa que, como volví a insistir, creo que no se hacía antes tanto. Seguramente, ¿eh? Valoraron, ¿no? Bueno, si esto es una cosa que tiene que perdurar el tiempo, este estilo gráfico yo creo que puede quedar guapo porque además es lo que se lleva ahora y durante un tiempo. Realmente se puede especular. Esto creo que lo va a petar durante mucho tiempo. Igual después tú ahora puedes hacer un juego pixel art y dentro de 10 años la gente odia el pixel art. Bueno, a este ritmo. Bueno, a ver. Entonces, puede ser que te equivoquen, ¿no? Entonces, elegir el hiperrealismo también... Decir, bueno, este es el... Como tú decías de crío, ¿no? Veías unos gráficos, este es el top. No se puede hacer nada más realista. Y estabas jugando a Final Fantasy VII. Sí. ¿Vale? Te iba a decir que posiblemente ese punto del Final Fantasy VII de remake, ¿vale? Tanto el reverse como el remake. A nivel de gráficos que buscan el... Porque busca el realismo... No es que busque el realismo. O sea, busca un punto intermedio entre el realismo bajado a algo que sea ligeramente cartoon o manga. ¿Vale? Y es un estilo que difícilmente... O sea, yo creo que se puede sostener largo. Y creo que ahí sí que encaja una reflexión que entiendo que en Square han tenido la gente que ha estado desarrollando Final Fantasy VII Remake. Que es si el original ha sobrevivido 30 años ¿Vale? Todavía no, pero ha sobrevivido 30 años. Este lo vamos a hacer para que lo haga tanto tiempo y que dentro de tanto tiempo no haya la diferencia que hay ahora con el 7. Es decir, que pueda mantenerse. La verdad es que cuanto más nos acercamos al realismo absoluto menos margen hay para fliparse. Sí, porque ahora hoy en día vemos juegos que también es una cosa que se puede tener en cuenta a la hora de hacer un MMO. Esos juegos que tiran por el hiperrealismo real. Es decir, que parece que estás en la vida real. Que te cuesta a veces diferenciar si estás en un bosque corriendo en una película o en un videojuego. Todas estas mierdas que hacen con un Real Engine 5. Sí, estas cosas. Hasta cierto punto también te puedes plantear y eso sería lo más lo más adecuado para un MMO nuevo. Es decir, porque no hay más margen que a partir de ahí es trabajar sobre la realidad. Tampoco hay mucho más. Nos vamos si queremos unos gráficos que perduren pues el real. Gráficos reales. Ya está. Siempre hay margen de mejora. Pero por eso digo que el 7 Remake o el Reverse que es ese punto bajado a Cartoon porque intentan bajarlos no se va nunca al realismo como tal sino que está como llevado al cómic. En este caso entiendo que es más al manga. Evidentemente eso funciona muy bien. El escoger una cosa que es así es decir, tú como decías antes con el pixel art el pixel art es así. Más píxeles menos píxeles pero es así. No haber una evolución del pixel art que digas no, será más definido menos definido y tal pero el pixel art es así. Se jugará con las luces lo que estamos viendo ahora con el rollo este de la profundidad de campo con los Octopath Traveler y todos estos con esa historia o por ejemplo el remake que vayan a hacer del Dragon Quest 3 ese tipo de historias vale ahí sí que hay una evolución hay un salto pero tampoco te vas a ir mucho más allá porque no tiene un recorrido palpable igual de repente nos dan una hostia con esto y te sacan el megapixel art pero no ojalá ojalá de verdad ojalá no sorprendan pero yo encantado pero que eso ya sería otra cosa posiblemente y no sea un pixel art pero no me ha respondido la pregunta la pregunta era precisamente era precisamente ¿qué gráfico escogerías para todo el memeo? pensaba que eso sí que lo había medio respondido bueno es que has dicho ha pasado por el pixel art ha pasado por el he pasado por todos lados no, he pasado por todos lados pero como era una reflexión que no había me has dicho cartoon me has dicho cartoon tipo Fortnite pero no sé si es definitivo pero después de pensarlo creo que me iría a ese Final Fantasy 7 remake reverse a nivel de a nivel de gráficos que yo quisiera para mi MMO soñado que sería el típico MMO pero muy guapo a ver es verdad que si yo quiero tirar lo fácil escoger un cartoon como tú has dicho elaborado tú has dicho después de referencia a Fortnite pero elaborado ¿vale? es verdad que quizá ese sería el más el más fácil de alargar en el tiempo de hacer que todo el mundo lo pueda mover ¿vale? que sea hiper rentable es decir quizá de MMO bueno podemos quitar Fortnite de la ecuación y quedarnos solo con el diseño artístico ¿vale? sí entonces creo que sería la mejor opción realmente para todos los públicos es decir tú quieres que vaya mucha gente tú quieres que el juego perdure tú quieres que el juego esté guapo tú quieres que el cartoon ya se escogió bien en su época en World of Warcraft y seguiría siendo una buena elección sobre todo como hasta ahora ¿no? con lo que se puede hacer las peterías que pueden hacer hoy en día con esa elección artística pero es verdad que es verdad que lo que tú comentas que si tú quieres digamos que ese sería el para todos los públicos el que quieres abarcar todo pero si te quieres ir al top gráfico creo que sería un error ¿vale? irte al hiperrealismo classic hiperrealismo coreano chino sobre todo porque son los que trabajan el hiperrealismo ahora mismo no porque sea una cosa suya pero es verdad que ahora mismo es el top en ese sentido además con un Real 5 están haciendo virguerías hay visto un montón de juegos presentados que son una locura de lo bien que se ven ¿no? este era Blade el último creo que ha sido el último éxito de este tipo de juegos entonces creo que sería un error y creo que es más acertado el cambio que tú has escogido de llevárselo al cómic de buscar ese gráfico bien diseñado 3D todo guapo pero que no envejezca que la comparativa no sea pero ahora son más realistas no pero es que nunca nunca se persiguió el realismo sino que se persiguió que fuera un diseño de manga o un diseño de cómic o un diseño artístico de dibujo llevado al 3D y creo que es verdad que valgan los defectos o los gustos personales de cada uno de Final Fantasy Remake ese diseño artístico ese aspecto visual que tú puedes ver sobre todo en la segunda parte más que en la primera más que nada porque es un mundo abierto y ya no tú te puedes imaginar ¿no? un EMO en ese mundo con las montañas con los caminos los pueblos y tal te lo puedes más o menos imaginar no porque claro en las marcas amarillas las marcas amarillas porque el primero es Midgard y claro te cuesta ver un poquito más allá pues quizás sería una buena opción pero como los dos como los dos quizás el low 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 sería el pixel art mira tú por dónde que sería el pixel art el de los juegos indies y MMOs pixel art ¿vale? y pasando el low ball y de otras cosas porque creo que es algo tipo Dracantos sí, sí buscando la excelencia es decir siempre cuando apostamos por no estamos hablando de alguien yo en mi casa haciendo un MMO sino alguien que sabe lo que está haciendo y escoge eso porque para un juego indie con poco presupuesto lo mejor es el pixel art y después me flipo pues algo que sea top pero tengo la herramienta que tengo sí, pero un Dracantos el Secrets of Grindea por ejemplo ¿no? por ejemplo también son este tipo de sí y con un game feel bueno que sea fácil de digerir yo me parece que sí eso llevado eso es la siguiente evolución que sería llevado a ese punto de del HD 2D ¿vale? yo creo que es pero yo ya te digo ya te digo que incluso incluso voy más allá puedes hacer el pixel art con un mundo en 3D es decir dejarte del 2D pero que sea yo creo que no podía funcionar no me hagas un Uyun en crónica 2 no, no, no no, no porque hay otros ejemplos como el Star Ocean Second Story R que lo han hecho mucho mejor y creo que tiene margen creo que puede tener sentido lo digo más que nada porque para que veáis que se puede trabajar en ese sentido que no está limitado es hacer el típico mapa de 16 bits ¿vale? que se puede hacer cosas después para todos los públicos para arrasar en el mercado a nivel de me llevo todos los PCs desde el desde el PC de hace 10 años al PC que acabas de comprarte ahora ¿vale? entre muchas comillas evidentemente eh el 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 cartoon el cartoon deja de decir Fortnite por favor deja de decir Fortnite cartoon ¿qué se llama cartoon? cartoon porque el pixel art no ha dicho eh Final Fantasy ¿no? Remaster vale ¿no? has dicho pues entonces cartoon ¿vale? estilizado curradito lo mismo que decíamos con el esto ir a buscar la excelencia dentro del aspecto cartoon ¿vale? y después si quieres irte al hiperrealismo el hiperrealismo que nosotros escogemos es el que hemos visto en juegos como Final Fantasy 7 Remake parte 2 bueno Remir es el de este caso sí, sí yo creo que sí yo creo que es las tres elecciones además serían los gráficos perfectos para hacer MMORPGs en la actualidad by Random Topic Core Punk ¿dónde encaja? en ninguno de ellos es una mala elección según Random Topic es una es un cartoon estilizado pero con una vista isométrica de MOBA digamos que estaría un punto medio entre el más low y el punto medio sería una una unión ¿vale? por la parte de abajo de la tabla ¿vale? no, evidentemente sí, pero que esto no quiere decir esto no quiere decir que no nos gusten otros aspectos visuales ni que no vayamos a disfrutar del classic MMORPG con aspecto visual hiperrealista coreano que nos flipa y nos gusta además porque hacen mundos muy guays es decir esto solo es nuestra elección nos apuesta si vosotros tenéis otras apuestas vosotros creéis que los MMORPGs de ahora deberían hacerse como X juego pues nos lo ponéis en los comentarios y lo hablamos lo debatimos ¿vale? así que nos vemos en el siguiente hablando de MMORPG hasta luego chao